En este video vamos a comprar un payaso de la Deep Web. Pero va a ser una broma. Le vamos a hacer una broma a mi hermano y a mi amigo. Amigos, bienvenidos a una broma pesada después de mucho tiempo. Estamos llegando a casa, los chicos ya están acostados porque es tarde y no van a saber que vino el parce. El parce en el día de hoy va a ser un payaso de la Deep Web. Les voy a contar rápido para que ya vean la broma. El parce va a estar escondido en el sótano de la casa. Con Fede vamos a entrar y vamos a poner cámaras ocultas. Como los viejos tiempos, amigos. Vamos a entrar a la Deep Web real, pero no vamos a comprar nada. Solamente vamos a entrar. Y la idea es que Nico y Teo vean que estamos en la Deep Web real. O sea, vamos a entrar real. Eso es verdad. Vamos a entrar a la Deep Web con una VPN, como se ha demostrado nosotros, al menudo, pero no vamos a comprar nada, claramente. Así que, amigos, les pido que dejen, por favor, 250.000 likes de meta en este video si quieren ver más bromas. Y que todos se suscriban ahora que tenemos que llegar a 30 millones. Bueno, amigos, sin dar más vueltas, vamos a entrar y a esconder las cámaras. Según mis cálculos, tienen que estar arriba, durmiendo ya. Durmiendo o acostados. Ahora, demostrar, mostrar ahora. 12 y 38. Yo les dije que me iba a grabar con Fede, que íbamos a comer, que íbamos a venir tarde. Así que tienen que estar en el cuarto. ¿Dónde ponemos las cámaras? Tenemos que ver eso. No, fallo. Puedo decir que Nico y Teo son cagones. Muy amigos. Nico, el otro día cuando fui a tu casa, se cagó todo. Con la del payaso se muere. Está loco este. ¿Vos entendés que Luli desapareció? ¿No está Luli? ¿La del cuadro? La última vez ahí desapareció Mini Mini y Luli desapareció ahora. No está. Como cualquiera, ¿no? Bien, amigo. Estamos ahí, ya entramos. Esta vez nos costó bastante entrar porque en mi compu tuvimos que descargar lo del VPN y todo eso, pero pudimos entrar a la página de siempre. Así que nada, vamos a arrancar con una discusión fuerte con Fe ahora. Esperemos que bajen. Voy a gritar lo más posible para que les llame la atención y bajen. Amigo, para mí sí, porque voy a empezar a los gritos, pero bueno. Bueno, vamos. Encima van a caer porque voy a dejar la cámara ahí tirada. Como que no estamos grabando. No hay que comprar eso acá, amigo, ¿eh? Que no hay que comprar eso acá. ¿Por? ¿Y pero cómo vas a comprar el de la discusión acá, amiga? Me está jodiendo. ¿Qué tiene? Pero está mal, boludo. ¿Qué si pasa algo? O sea, si pasa algo de verdad. ¿Qué pasa de para un quilombo, en serio? No podemos hacer eso. Vale, boludo. No, ni en pedo, Fe. Eso acá no, amigo, en serio, te lo digo. O sea, no más repetirte los 10 veces. ¿Vas a poder pasar algo en serio? Eso es un cadón. No soy un cadón, amigo. Me está jodiendo, boludo. Lo compramos en casa, lo compramos 3 veces. No más, 4 ya, boludo. O sea, la primera vez es un quilombo. La segunda también. No sé, ¿qué mierda esperar que pasa acá? O sea, es obvio que va a pasar algo malo. No, no se puede armar eso acá, amigo. Encima lo pusiste en mi computadora, boludo. Me está jodiendo. Pero, ¿cómo vas a entrar a la disc web ahí? ¿Estás loco? No podés hacer eso, amigo. De verdad te digo. El diablo está cerca. Es la misma página de mierda de siempre. A mí me está jodiendo, boludo. ¿Tú sos un tararo? No soy para que vengan a hacer eso acá, boludo. ¿En serio te digo? ¿Qué es así? ¿Qué es así, boludo? O sea, sos un estúpido, amigo. En serio, te vas a la remierda. No me gusta hablarte así, pero parece un pelotudo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué pelotudo, boludo? Digame, usted me da una bronca, boludo. La cancha, la roja. ¿Qué pasa? No, no, se va a la mierda, en serio, boludo. ¿Tú sos un pelotudo, amigo, en serio? No pasa nada. ¿Quiere comprarle un payaso a la disc web? ¿Yo? ¿Yo? Ah. ¿Quiere comprarle un payaso a la disc web, boludo? No hay que estar con la cámara, el enfermo, todo, boludo. ¿Para grabarlo? ¿Pero qué va? Sí, pero o sea, o sea... ¿Por qué estás en la disc web? Ay, es que te pensaba, ¿me estás jodiendo? ¿Pero tú estás en la disc web en serio? ¿Pero tú estás en la disc web? ¿Por qué tú estás en la disc web en serio? ¿Te lo juro? No, o sea... No, o sea... Amigo, no, no. No, o sea, las pelotas, Fede, vencía, se empieza a poner una riosa y se hace bien el grudo. ¿Qué es la disc web? Igual, ya igualmente, ustedes escuchan son los cabrones de mierda. No importa, boludo, ya el otro día empezaron con la boca. ¿Tú está la cara roja a mí? ¿Estaba durmiendo? Sí, estaba dormido, boludo. Y si, ¿qué es eso? Y si es un pelotudo, boludo, acabamos de llegar y se pone a romper la bola. Mira, estábamos en casa, yo le voy a contar lo que pasó, estábamos en casa recién, terminamos de comer y entra la disc web, así era nada. Le digo, amigo, ¿qué haces? Le digo, me dice, no, es que acá no va a funcionar más, porque ya como venía un tres, cuatro veces no funciona más. Vamos para allá, me dice. Yo digo, bueno, no va a ser una locura acá. Entró, agarró mi computadora y entró la disc web desde ahí. Y ese es el C, Teo sabe de la VPN y todo. Y si te puede hackear toda la computadora. O sea, ya que haya entrado ahí, ya quiere decir que ahora podemos estar en riesgo. O sea, a nosotros nos pasó de verdad esto, boludo. Si entré con un VPN, tarado. Y me chupa un huevo la VPN, te pensás que no saben. Yo no traigo a nadie en esta casa, o sea, no quiero que pase nada en esta casa, no quiero payasos, no quiero nada. Hacer un cabor de mierda. No me importa, yo quiero estar tranquilo acá, estar durmiendo, estar a los gritos, boludo. No, el tema es que si viene algo que no conocemos. ¿Cómo si viene algo? Y si el boludo entró recién, entró ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Compraron algo y llegaron algo? No sé, o sea, entró recién, entró uno que no habíamos visto nunca y puso a comprar, comprar, comprar y ella tiene registrada la tarjeta, boludo, porque entró con su cuenta, con el usuario. Espera, vos pusiste. Ah, ¿ya le dio comprar a uno eso? No, no te estés jodiendo, pasta base, boludo, le dio comprar a uno. Y tiene la cuenta vinculada, ¿no? Eso es el boludo, ¿no habla? Pero son unos cagones de mierda ustedes, boludo. No se puede hacer nada en esta casa. ¿No tiene algo un payaso acá? Allá en casa hacemos lo que lo hacemos todo y acá no se puede hacer una pija porque son unos cagones. ¿Es serio? ¿Y alguien lo compró en serio? ¿Me está diciendo? Hablen con él. ¿En serio lo compró? ¿Pero él puso a comprar o no? Sí, dos veces. ¿Vos sabés, viste? Me preguntaste, ¿cómo se siente el cagón? Sí, amigo, pero no en mi casa, boludo. ¿Estás loco, boludo? ¿Pero qué entiendes, boludo? Somos cuatro. Pero es una locura, amigo. Después vos te vas, nos quedamos los otros tres. Llega a venir un payaso acá. Yo no tengo ni idea, boludo, ¿qué onda? ¿Estás enferma? ¿Es loco como perdió? Y vos también, boludo. Nico le pregunta a Fede. Vos me preguntabas a mí cada vez que voy para Argentina y me decís, qué locos que están, ¿eh? ¿Cómo se animan? Porque es una locura, enferma. ¿Qué pasa? Yo les aviso, yo les aviso en serio, en serio, les digo, es muy probable que venga alguien ahora, pero muy probable. Este está tranquilo porque a él le encanta, boludo. Yo te juro, boludo, que si alguien le va a ir a la edición acá. Vamos, terminamos. Sí, boludo, está registrado todo lo que acá. Igual si no quieren, la puerta no se abre y listo, o sea, no pueden entrar porque sí. No sabés, amigo, hubo veces que nos aparecieron adentro de la casa. No, pero a él vuelve, a esto sale turbio. Ahí vuelves en la casa, re turbio, por eso pasó eso. Yo lo sabés, tal vez no viene un payaso, pero viene un auto, viene alguien de la distancia. Si llamamos a la policía o algo de eso, si llamamos a la policía o algo de eso. Si un payaso llama a la policía, te voy a la mierda de esta casa. Pará que voy a prender las trompas, boludo. Pará, es mío, se prende la semana. Che, ahora hay que grabar por las dudas, boludo. Yo estoy re nervioso, boludo. No, no, es que sí, hay que... Bueno, pará, amigo, pará. Ahora, en serio, no, no, ahora, ahora, bueno, pero boludo, hay que aprovechar, amigo, o sea, ahora ya compró, es probable, y amigo, es probable que venga alguien, en serio, vamos a empezar acá el video. Paren un poco, boludo, por favor, paren un poco. Grabo. Y grabo, ¿ya está? Vayamos para la casa por las dudas, boludo. Sí. ¿Para tu casa? ¿Qué vamos, para la casa? ¿Casones? O sea, boludo, es un payaso, ven y te hacen tu casa. Así. Hacemos la intro. Esperá, escuchá, hagamos la intro acá y digamos lo que está pasando por las dudas. Que ellos ni hablen, boludo, total, y bueno, si llegan a venir, nosotros nos vamos, ¿no? ¿Vos creés que hay un payaso acá? No, ya le dio comprar, o sea, es muy probable que venga, pará. Yo te juro que este hijo de puta quiere, en el fondo quiere, le estamos... Y boludo, lo voy a grabar, de última lo grabo. Bueno, a ver. Voy, eh. Voy, te lo llevo la cabeza. En este video, en este video... Te mando la cabeza, en serio. Esperá, boludo. ¿En serio? ¿Van a grabar eso? Ah, boludo, no, son unos tarados estos peles. ¿Y nos están jodiendo? Boludo, voy a... No, 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 no. Parece que nos están jodiendo. Ya corté, boludo, ya corté. Claro, grabamos una cosa, o grabando, vamos para casa ya. Y yo quiero grabar con la duda, pero ya pusiste la dirección acá. O sea, hay que grabar con la duda. No, no, dale, pero yo me guiándolo. Yo me guiándolo, yo me guiándolo. Yo no entiendo nada. Bueno, yo he llegado. ¿Verdad qué pedazo de pedazo de pedazo? ¿Verdad un payaso de ahí? ¿Verdad un ferro para la casa y nos lo decimos vamos? Bueno, paren un poco, quiero mostrar eso por las dudas. Mira si llega a venir ya, boludo, esperen un poco, por favor, me van a poner nervioso. Yo ya lo viví. ¿Ahora qué quieres hacer? Vos fluí. Voy a grabar por si llega a venir. O sea, y si ya compró y puso la dirección de acá, amigo, por la duda esto que va por si nos pasa algo. Pero tú vos entendés que la divulgues en una página en el canal, ¿qué crees que es un palacito normal, boludo? No, bueno, bueno. Esa mierda te puede matar. Es un cagón, tío, boludo. Pará, te estás re alterado, pará un poco. Bueno, es re alterado, pero tú se acabamos muy bien. Ya lo vivimos nosotros esto, pará en un poco. Es tipo mugre yo he vivido. No me deja grabar, boludo. En la mesa de Freddy, boludo, que estás mal de la cabeza acá. Bienvenidos, familia, a un nuevo video. Boludo, déjense de estar en cagones, boludo. Lo voy a grabar yo solo, boludo. Bienvenidos, familia, a un nuevo video. En este video vamos a comprar un payaso de la Deep Web por quinta vez. Estamos acá con Fede. Y el día de hoy estamos en mi casa. Como pueden ver, estamos acá en la Deep Web, la página que ven ustedes siempre. Nos parecieron nuevas opciones y les voy a contar por qué estamos grabando. Estábamos con Fede y pusimos la dirección, entramos a nuestro usuario de siempre, pusimos la dirección de la casa. Y le dimos comprar dos veces. Empezamos a grabar por las dudas. Nosotros, bueno, ya estamos acostumbrados a esto, somos expertos. Pero empezar a grabar por las dudas, está mi hermano acá. Está mi amigo ahí. Y bueno, vamos a ver si llega a pasar algo acá. Y vamos a tener pruebas por las dudas, como tenemos siempre. Eso es una página ilegal, o sea, puede venir a un favor de falsa. No, boludo, no puedo ni grabar, amigo, con estos tríos. Vas a quedar mal con la gente. Esto no lo voy a cortar, vas a quedar mal con la gente. No es que es mal con la gente porque me muera, boludo, que venga un payaso y no sé ni quién es. Bueno, la página ya está acá abierta y vos sabés que... Y cancelá la compra. No se puede cancelar, boludo. ¿Entendés que es una página que está así de siempre? Voy a quedar mal con la gente si grito, boludo. Yo pues muevo el video y esta mierda al lado y muevo. Amigos, por favor, dejen like si quieren que sigamos comprando payasos en la deep web. Fede, ¿dónde vas, boludo? ¿Te vas? ¿Qué estás a fijar si llega? Boludo, no abren la puerta, amigo. Tranquilo, no voy a estar alterado. Pero ¿cómo no voy a estar alterado, boludo? Ah, boludo. ¿Decís que ya va a llegar? O sea, tenemos que esperar, boludo. ¿Ya llegar qué? Ah, porque... ¿No me parés de grabar, estúpido? ¿Qué haces? No, voy a grabar por las dudas todo, todo voy a grabar. ¿Por las dudas? ¿De que me mueran? Y ya tendríamos que estar sobre la hora, amigo. Siempre que compramos llegaban a las 3. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es ahora? Son las... Sí, son las 1 y 10. Estamos bien. Estamos viendo horario, amigo. 1 y 10. Bueno, casi siempre llegan a las 3. O sea, vamos a tener que esperar como una horita. Yo sigo grabando. Igual, boludo, a veces que hemos comprado y aparecían a la media hora. O un poco antes. Yo te juro que... Yo no las entiendo. Yo no las entiendo. ¿Qué haces, mamá? Si no, nos vamos para casa y lo dejamos a ellos solos. ¿Qué fue ese ruido? No sé. ¿Se escuchó un ruido, no? ¿Escuchó un ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue afuera? No. ¿Qué fue? Ah, lo que están escuchando ruidos en el sótano. ¿Qué? Están escuchando ruidos en el sótano. ¿Cómo en el sótano? Julio, te lo juro si están escuchando ruidos. ¿Cómo en el sótano, boludo? ¿Abajo? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó un ruido? ¿Hay otra forma de entrar a casa que no sea por acá? No sé, no la conozco. No conozco ni la casa, boludo. No sé si hay otra entrada, amigo. No conozco nada de este boludo. Yo supongo que debe haber otra entrada por el sótano, tal vez. No, yo no sé si hay otra entrada en el sótano, ¿en serio? Ah, no, pero se estaban escuchando ruidos recién, ¿en serio? ¿Por acá, por acá? ¿Por dónde? Por acá se ve, acá donde se ve. O sea, vos decís que ahí en el sótano puede estar una entrada. No, no, a ver si... Si hay algo, no sé, no se escuchó el ruido. No sé, no sé, ni idea. ¿Vos viste lo mismo que yo, no? ¿Como una luz que hizo así, tac? ¿Cómo que una luz que hizo así, tac? ¿Aca afuera? ¿Dónde ibas tú, boludo? ¿Qué pasa, amigo? Ay, boludo, sí. ¿Vos viste como que una luz se apagó, no? Sí. O sea, sentí como que una luz se apagó desde acá del patio. Es la de acá, boludo, que se está disapada sola por el sensor. Está la casa apagada, amigo. Ay, boludo. ¿Cómo? La luz se apagada, boludo. ¿La luz se apagada? ¿Se apagan con el sensor? No, boludo, la de adentro no. Se apagan con teclas. ¿Viste la luz se apagada, boludo? A mí me había mojado prendida acá. ¿Se apagaron las luces? No, amigo, no apagué yo las luces, boludo. Se apagaron solas. Está la puerta. ¿Esa puerta la dejamos abierta o cerrada? De ahí, Fede. La de ahí, boludo. ¿Esa de ahí? ¿La dejamos abierta la puerta, esa? No sé. Pero acá está prendida, ¿no? Boludo, así, te lo juro, menos mal que estoy grabando. Así igual, así igual, igual empezó en la casa de Fede. ¿Vos viste? No, boludo, va, venía. En serio, tío, pelotudo, dale. ¿Se apagó? Boludo, les prometo que así igual empezó. Se apagó una luz allá también, boludo. Me van fijada la puerta, boludo. A ver. ¿Qué es lo del patio? ¿Ahora del patio, boludo? ¿Eh? ¿Ahora del patio, boludo? ¿Qué es lo del patio? Allí. A ver, boludo, está toda la casa oscura. No tiene más nada. Voy a cerrar ya, boludo. Mi única tranquilidad es que están ustedes ahí viendo todo. Está toda la casa, boludo, la luz cortada. ¿Y ahora qué hacemos, boludo? ¿Ustedes que querían contratar a un payaso, ahora qué hacemos? No, ahora es esperar, amigo, es lo de siempre. ¿Esperar? Y sí, boludo. ¿A qué vamos a esperar? Y hay que esperar si lleva, ¿no? ¿A que pase algo? ¿Querés esperar? ¡Pero, p***o! ¿Qué es eso, boludo? Ay, no, no, no. La p*** de tu hermano, ¿eh? ¡Ay! ¡Boludo! ¡Vení, Teo! ¡No, no, 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 no! ¡Vení, teo! ¡Vení, para acá! ¡Qué mier... ¡Fee! ¡Uy, porrío! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, boludo, vení! ¡Vení, vení! ¡Rale, carlado, corre! ¡Corre, pero n***o! ¡Gordo, ven acá arriba! ¡Amigo, vení! ¡Pero n***o, ven, en serio! ¡Suban, suban, suban! ¡Sí, pará! ¡Pará, pará, boludo, pará! ¡Qué mierdas eso, boludo! ¡Eh! ¡Fede, Rish! ¡Pero n***o, vení, en serio! ¡Pero n***o, vení, en serio! ¡Amigo, ¿y cómo lo sacamos de acá adentro ahora? ¡Lo vamos a sacar! ¡Vení, dale! ¿Qué querés que haga, tarado? ¡Vení, dale la casa, pego! ¡Qué mierda es eso! ¡Boludo, no sé qué hizo Fede! ¡Eh! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Amigo, te rompió todo, boludo! ¿Dónde vamos? ¡Amigo, está rompiendo todo! ¡Hay que sacarlo de la mierda de acá! ¡Vení, Teo, vení, Teo! ¡Llamé a la polícia! ¡No se ve, boludo! ¡Amigo, está subiendo! ¡Vení, ahí, ahí! ¡Vení, ahí! ¡Eh, andate! ¿Qué haces? ¡Vení, boludo, vení! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete, metete! ¡Vení, boludo! ¡Amigo! ¡Cómo mierda lo sacamos ahora! ¡Para mí te voy a llamar a la polícia! ¡Qué mierda hace eso acá en casa, boludo! ¡Uy, no, boludo! ¡La c*** de la lora! ¡Fede! ¿Qué mierda hacemos, amigo? ¡Boludo, en las compras! ¡Entró! ¡Pajalos, pajalos, pajalos! ¿Dejo de filmar? ¿Qué mierda hacen ustedes? ¡Pero estoy filmando por las dudas, amigo! ¿Dejo de filmar o no? ¿Qué hago? ¡Cortá, cortá la cámara, boludo! ¿Qué haces que me mando, boludo? ¿Qué hago, boludo? ¿Qué mierda hacen ustedes cuando pasa esto, boludo? ¡No, esperamos! ¡Cortá esa cámara, boludo! Esperamos que se vaya, pero no sé cómo entró. ¡Salió del sótano, boludo! ¡Forge, por favor! ¿Qué es eso de ir a casa, boludo? ¡Fede, salió del sótano, amigo! ¿Se fue? ¿Salió? No, la c*** de la lora, boludo. ¿Salió? ¡No, la c*** de la lora, boludo! Cerrá, boludo, cerrá, 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 boludo. Me quiere ir a la m***, boludo. No, creo que puede entrar. Llego la policía, no tengo el celular de la punta de mi alfano. Creo que puede entrar por acá, boludo. Me quiere ir a la m***. No, mío, viene. Está viniendo, boludo. No, boludo. Cerrá ahí, cerrá ahí. Está en la puerta, boludo. Cerrá ahí. ¿Qué haces? Boludo, va a entrar. No sé, no sé sacarlo yo, boludo. Nunca lo saqué. ¿Qué? Amigo, pero es como que se va y desaparece. ¿Qué hacemos, boludo? Pero díganme qué hacemos. Algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Está ahí? ¿Se fue? ¡Ay, la c*** de la lora está abajo, boludo! M***, ¿qué m*** quiere? ¿Qué haces acá? No, no, cuidado, boludo. ¡M***, m***, m***! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Va a venir para acá, boludo! ¡Está acá adentro, boludo! ¡Está acá adentro! ¡No, no, no! ¿Qué miedo haces? ¿Qué miedo haces, boludo? ¡Abrí ahí! ¡Vámonos por ahí! ¡Está cerrado acá, boludo! ¡Está cerrado, está trabado! ¡Está acá adentro, boludo! ¡A ver! ¡No, no! ¡Que a ver! ¡No! ¡Voy a trabar, boludo! ¡Voy a trabar la puerta! ¡Está trabado, está trabado! ¡¿Qué querés?! ¿Qué mierda hacemos, amigo? ¡Eh! ¡No llores, Fede! ¡Está llorando Fede, boludo! ¿Qué mierda hacemos? ¡Sí es culpa de él, boludo! ¡Quiero que un chico llora! ¡A ver, Gordo! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡A ver! ¡Va a romper la puerta, boludo! ¡Va a romper la puerta, boludo! ¡Va a romper la puerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está trabado acá! ¡Va a romper la puerta! ¡Ey! ¿Qué hacés? ¡Ay, la c*** de la loca! ¡Ay! ¡No! ¡Fede! ¡Vámonos! ¡Vámonos, boludo! ¡No! ¡Correte, correte, correte! ¡No! ¡No, bruto, no! ¡No, bruto, no! ¡Eeeeeh! ¡Eeeh! ¡¡Ábralo! ¡E claró! ¡E claró! ¡E claró! ¿Qué pasó? ¿Te pusiste a llorar? Me estaba riendo cuando lo vi llorando ¿Cómo se le aclaró que era un payaso con un desgraciado? ¿Está bien? Amigo, tío se puso a llorar como 5 veces Estaba muy tentado todo el p*** de broma ¿Es que el tío sabe de la disc web y todo eso? Entramos a la disc web en serio, vos te diste cuenta, ¿no? ¡Ale, macho! Salió la bromita como pensamos nosotros Les pido, por favor, que dejen like por cómo lloró Teo Por cómo terminó Nico en el piso Teo, te veía una venganza, ¿vos viste? Que ríe último, ríe mejor Teo me hizo un video de bromas, yo le iba a hacer la peor de todas Amigos, dejen like si les gustó el video, suscríbanse Y nos vemos en la próxima familia ¡Los amamos! ¡Chau! Chau! 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 Chau!